Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la demolición de las organizaciones sin fines de lucro en nicaragua alcanzó su punto más álgido este lunes la dictadura de daniel ortega y rosario murillo a través del ministerio del interior ordenó la cancelación de 1500 ong de un solo en la barrida desaparecen en su mayoría a organizaciones religiosas suman más de 700 entre entidades católicas y evangélicas es decir cerca del 50 por ciento el acuerdo ministerial firmado por maria amelia coronel ordena la aniquilación de organismos como asociación caritas diosesana de granada la asociación de monjes y monjas agustinos y la asociación iglesia bautista ríos de agua viva esta última coordinada por el pastor omar duarte aliado fiel del fsln y yo veo la mano de dios en un trabajo muy muy eficiente de parte de nuestra autoridad y del gobierno a duarte no le funcionó su estrategia de defender al opresor de los nicaragüenses y bendecir los eventos partidarios del fsln para estar a salvo en esta brutal cancelación de ong ni sus asociaciones ni las de sus amigos sobrevivieron a la embestida estatal hitler está en el infierno todos aquellos que mataron que hicieron lo malo que fueron injustos que hicieron maldad que no tuvieron temor de dios están en el infierno en la lista de eliminados además hay organizaciones empresariales educativas indígenas y de excombatientes andinistas la masiva cancelación llega días después de que la dictadura informara que como parte de su plan de reestructuración en el estado sometería a las ong a establecer alianzas con las instituciones del sector público los proyectos presentados deberán contar con la aprobación del ministerio del interior y de la cancillería otra forma de echar mano de los fondos que manejan los organismos controlarlos y de paso volverlos en entes supeditados a ortega y murillo el argumento general en el que sustentaron esta aniquilación de ong repitió el mismo patrón que vienen impulsando desde 2018 las 1500 ong nicaragüenses supuestamente no reportaron sus estados financieros por períodos de entre 1 y 35 años trino previsto en el acto constitutivo en su estatuto sin nada si hubiera dispuesto sobre ella estos pasarán a ser propiedad del estado de conformidad con la ley de la materia hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos sin precedentes daniel ortega desmantela 1500 ong en un solo día marlin balmaceda consultó con dos miembros de la sociedad civil de nicaragua sobre la intención de la dictadura de managua al anular a estas organizaciones de un solo manotazo la dictadura ortega murillo se supera a sí misma este lunes decidió aniquilar a 1500 ongs con esta amplia cancelación en un solo día el régimen suma más de 5.200 organizaciones sin fines de lucro anuladas desde que emprendió esta embestida contra entidades de la sociedad civil a finales de 2018 incumplimiento de la inscripción en el registro como agentes extranjeros segundo estado financiero conforme periodos fiscales con desgloses detallados ingresos egresos balanza de comprobación la eliminación de estas organizaciones sociales dirigida por el ministerio del interior la entidad designada para decapitar a las ongs no tiene precedentes en el país la anulación se enmarca en una guerra declarada contra las ongs en particular contra aquellas que sirven como abrazos sociales de la iglesia católica y otras evangélicas juntas directivas violentando lo establecido en la ley número 1115 ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro la excusa fue que las entidades no presentaron sus reportes financieros inclusive algunas llevaban hasta 35 años sin hacerlo y hasta ahora la dictadura nicaragüense se dio cuenta para el presidente de la extinta fundación del río amaro ruiz quien vivió en carne propia la aniquilación de su ong en 2018 afirma que este abrupto cierre de más de mil organizaciones en un solo día revela la desesperación del régimen por limpiar el camino y sólo quedarse con entidades a las que pueda someter yo creo que hay una fuerte persecución a la iglesia evangélica y católica a través de su de las cancelaciones de sus asociaciones y yo creo que es un golpe importante sobre todo para el sector evangélico ya habíamos visto cancelaciones de organizaciones de organizaciones católicas entonces ese avance sobre las organizaciones evangélicas me parece una cosa importante que señalar dentro de estas cancelaciones y se está en espera de la reforma de la ley de seguridad soberana y de la ley 1115 que anunció la vicedictadora la semana pasada y con esto prácticamente pasarían de organizaciones no gubernamentales a organizaciones gubernamentales porque al final la decisión de los programas de los proyectos va a estar asociada a lo que digan las instituciones gubernamentales en este caso del ministerio del interior y cancillería Lilian rovelo representante de la asociación cívica por la democracia atribuye esta barrida al interés de la dictadura por consolidarse en el poder y eliminar a cualquier entidad que entorpezca su proyecto de perpetuidad o sucesión dinástica mira la decisión de ortega de eliminar en un solo golpe a más de 1500 organizaciones de sociedad civil sigue siendo una estrategia para consolidarse en el poder al final lo que busca eliminar la estructura de la sociedad civil que no esté bajo el control directo de su estado al final las organizaciones de sociedad civil desempeñamos roles críticos en la defensa de los derechos humanos la provisión de servicios sociales la fiscalización de la administración pública y esto pues representa una amenaza potencial para el régimen porque ha demostrado que es intolerante a la disidencia y ha demostrado que cualquier persona organización empresa que esté en contra de su gobierno de su régimen pues obviamente va a sufrir consecuencias no al final eliminar un número tan significativo de organizaciones de sociedad civil lo que hace es reducir el trabajo que hacen las organizaciones de manera independiente al estado dentro de los territorios dentro de los procesos de fiscalización dentro de la autoridad de la rendición de cuenta y al final es un mensaje también de advertencia para las que quedan para las muy pocas que quedan dentro de nicaragua la única manera de operar va a ser bajo las reglas del estado y obviamente aquí no hay espacio para la crítica ni la autonomía la barrida ha enfocado los tardos en las asociaciones evangélicas y católicas una semana después de aniquilar a cáritas diocesana de matagalpa en esta otra lista la más amplia registrada en nicaragua el min decapitó a cáritas diocesana de granada a cargo de monseñor jorge solórzano pero también hay organizaciones empresariales deportivas culturales médicas agrícolas empresariales hípicas y hasta de excombatientes históricos efectivamente hoy el régimen cancela 1500 organizaciones en un solo decreto este con esto suma unas 5 mil 200 organizaciones que han sido canceladas de forma arbitraria en las cancelaciones hay organizaciones religiosas vinculadas a diferentes dominaciones cristianas católicas bautistas y una serie de con que congregaciones de estas iglesias que tenían asociaciones que evidentemente cancela el régimen pero también hay organizaciones de desarrollo comunicar y de desarrollo comunitario como asociaciones de agua potable asociaciones de desarrollo indígena como los consejos de ancianos de monimbó y el consejo de ancianos de sutiaba entre otros de la costa caribe norte del país hay organizaciones y fundaciones empresariales canceladas como la fundación barceló la fundación pantaleón el instituto holzin hay organizaciones que promovían la cultura como la casa de los tres mundos de granada también organizaciones vinculadas a los desmovilizados del ejército de la policía jubilados militares brigadas vinculadas a los a los comandos de la revolución en algún momento mira este plan limpieza tiene graves consecuencias para nicaragua en primer lugar debilita significativamente la sociedad civil eliminando a organizaciones que tradicionalmente han llenado vacíos que ha dejado el estado ineficiente que tenemos actualmente en el país especialmente en áreas como educación salud la defensa de los derechos humanos no es la pérdida de estas organizaciones de sociedad civil significa que muchas organizaciones comunidades quedarán desatendidas con un impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad además el cierre masivo de organizaciones de sociedad civil afecta negativamente la imagen de nicaragua a nivel internacional posiblemente esperemos no que haya sanciones adicionales y un mago y esto lo que va a generar es un mayor aislamiento diplomático a ver este movimiento esta represión estatal también va a crear nuevamente un ambiente de miedo y autocensura dentro de la sociedad civil y dentro de la ciudadanía nicaragüense el plan limpieza se encasilla en la estrategia de la dictadura de hacer más eficiente al estado doblegando a las ongs a las que por la fuerza obligará a presentar proyectos vinculados con su área de trabajo para desarrollarlos con las instituciones del sector público las que no se sometan serán anuladas la barrida masiva de organizaciones de sociedad civil está estrechamente vinculada a la nueva política que va a estar restableciendo el régimen que va a exigir que a todas las organizaciones civiles aliarse con organizaciones estatales al imponer esta condición el gobierno de ortega lo que busca es asegurar que todas las actividades que hagamos que hagan que se realicen de las organizaciones de sociedad civil estén alineadas estrictamente a los intereses y la narrativa oficial del estado básicamente lo que está intentando hacer eliminar cualquier espacio de independencia o crítica no la organización de sociedad civil que no estén alineada o no van a cumplir con los nuevos requisitos pues ya se sabe que al fin y al cabo van a ser igual de reprimidas como le están haciendo estas 1500 actualmente y como las que ya ha venido reprimiendo eliminándoles la personería jurídica y ahí la decisión de las organizaciones y de sus donantes de someterse o no a la decisión que puedan tener estas instituciones del régimen entonces todavía está por ver qué proceso va a generar estas acciones de incidencia estas acciones que tenga la dictadura de ortega murillo y de las reformas que pueda establecer al volver los millones que se embolsa el estado con la confiscación de ongs en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero daniel ortega ha señalado a las ongs de apoyar el supuesto terrorismo en nicaragua y así quiere justificar esa prohibición a la libertad de asociación su reciente acción constituye el mayor cierre de organizaciones en el país con el acuerdo ministerial ortega se apodera de la totalidad de bienes inmuebles de esas 1500 ongs la procuraduría general de la república hará el traspaso oficial al estado que a través de este mecanismo se ha robado decenas de propiedades esto tiene una afectación directa si cada organización integran 10 personas que es el común denominador de todas las asociaciones que se que se constituyen en el país estamos hablando de 10.500 personas directamente impactadas si a esto le suma el el hecho de que el régimen luego de las cancelaciones vienen los procesos de expropiación de cuenta de bienes y del seguimiento a sus juntas directivas pues lo que tenemos es una repercusión mayor y obviamente el trabajo social educativo de atención comunitaria de atención humanitaria y los programas que tenían las organizaciones tanto evangélicas y de otra índole pues obviamente se van a ver claramente afectados y eso al final afecta a la ciudadanía del país y aunque muchas organizaciones de sociedad civil hayamos sido clausuradas la reorganización de la sociedad civil acá es crucial lo y la activista vamos a tener que aprender a explorar nuevas formas de organización quizás más descentralizada o bajo nuevas estructuras operar de otras maneras o con otras figuras jurídicas pero al final tendremos que buscar la forma de reorganizar no y seguir trabajando en el terreno y hacerle frente a la represión estatal el ministerio del interior antes ministerio de gobernación hasta 2018 registraba 7.227 ongs inscritas es decir que actualmente quedan en pie unas 2.000 además la fundación del río hasta marzo de 2023 reportaba que la eliminación de esos organismos había dejado en el desempleo a 23.483 trabajadores con pérdidas que superaban los 250 millones de dólares y en el desamparo a unos 3.5 millones de nicaragüenses beneficiarios de los proyectos impulsados por esas organizaciones esos números probablemente se hayan duplicado con este nuevo golpe a las asociaciones hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com pleca donar soy alvaro navarro nos oímos en el próximo episodio